Música Bueno amigos, buenos días Estamos en la India En la parte de Budisma De la sala Aquí es con Margaret Vamos al trekking otra vez En las malayas Indios Tenemos un guía, el amigo Gai Y bueno, vamos a estar el día Si no vamos a acampar Ver unas montañas bonitas Ok, ya estamos empezando La escalada De Malaya a Indio Tengo Mi guía, Kevin Hola Kevin Y Gai Y bueno, vamos para 8 km Ahí vamos ¿Este camino? ¿Este camino? Oh my God Bueno, hoy hicimos una parada aquí a descansar Ya llegamos una hora y media Y llegamos aquí al punto Y acaso puede ver una parte de la ciudad ¿Se llama esa parte de la ciudad? Malau Maglau Maglau Sí Maglau Gan Sí, tenemos ya en ese momento tenemos 2.100 metros Dice el guía que hoy subimos a 2.300 2.900, perdón Está hasta el momento suave No es tan grave como en Nepal Pero bueno, hasta ahora está brillando Un poco de piedras Pero subimos lo típico Se ve mucha gente de la India aquí tratando de subir Está como manejando lo que son los permisos Los permisos para poder pasar Bueno, eso es todo Miren este mano de chivos que nos encontramos aquí en el camino Muchísimo Ellos viven cada 6 meses del año aquí, dice el guía Y cuando se pone la nieve se bajan a las montañas Por eso el pelo es tan largo Y de hecho hay una raza de aquí Una tribu, vamos a decir De indios que cuidan Miren como se ponen en las rocas Hay muchísimas Este abismo de acá, miren lo difícil que es pasar Miren allá está el abismo La roca Es bastante duro Es bastante duro Aquí ya tenemos ya que dos horas más cerca de por ahí Un poquito más Entonces ya algo Y estamos cerca para tomar el almuerzo Y bueno, no estamos tan lejos de, digamos, el primer campeonato En dos horas por alto Bueno amigos, tenemos cuatro horas ya de caminata Subimos toda montaña, todo con piedras Si puedes mostrar, Margarita Como es la cosa Cuánto nos falta Nos falta llegar hasta allá Esa está la puntita Ahí debemos llegar Pero uno lo ve cerca Pero como hay que redondear la montaña O sea, uno no puede subir vertical Sino en la espiral Entonces está Pues falta como una hora Una hora por ahí Fácil Está buena la caminata Dice el guía que en ese punto Podemos ver montañas con nieve De los nemalayas indios Y ahora nos tocó esperar hasta que la lluvia pasara Sí, aquí estamos como una caseta Con toda la gente Todo los turistas indios de aquí Y bueno, esperando Porque la piedra se pone muy raro No, aparte uno se moja la ropa Y pues No quiere tener la ropa mojada Porque es horrible Escuchen como truena Lo que faltaba Llegamos Después de una tormenta Como de 45 minutos Esperando Y miren la vista Está tan espectacular Que tenemos Camilo Esto es muy bonito No, muy bonito Pero no, no, no No, no No, no No, no 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 Bueno, en estas carpas nos vamos a quedar, está haciendo un poquito de frío pero la vista está espectacular. Entonces ya nos van a dar la carpa. Aquí tomando chai indio con galletas, nos recibieron muy contentos, un poco de frío, ¿cierto Margarita? Sí, está haciendo un poquito de frío pero la vista está preciosa. Además que vamos a dormir en las carpas, entonces hay mucha gente de India. Esto es local. Me parece que es muy común, me gusta venir aquí. Viene gente de Delhi y de otros lugares. La gente está cantando. Cerca se van a escuchar. Están bailando. Bueno amigos, llegamos ya a la cima, estamos muy contentos. Mi amigo Kai, Diarreal, Margaret, aquí estamos. Y bueno, todo es llegar a las metas a la vida, ¿cierto Margarita? Sí, sí, la verdad. Es duro pero si uno se lo propone como cualquier meta se pueden hacer. Así es. Chau! Disas eh? Oui! Disas listas.